El video que vas a ver a continuación es una iniciativa de una organización ciudadana apartidista llamada Voces Unidas en el Estado de México. El objetivo es darte a conocer y concientizarte sobre uno de los grandes fraudes que piensan cometer algún partido o varios, por no decir específicamente uno, el próximo 3 de julio en las elecciones para gobernador del Estado de México. Esperamos que si conoces a alguna persona que esté siendo presionada para vender su voto o su conciencia de esta forma o de alguna otra, o si tú mismo has tenido la invitación a hacerlo, tómese en cuenta que realmente el que este partido o partidos logren su cometido de fraude sería una gran afectación a todos los mexiquenses. Te invitamos a seguir el ejemplo de quien en este video tomó la decisión correcta de anular mejor su voto tachándolo doblemente para que no se lograra esto y aún así recibió lo que se le había prometido y se vio beneficiado de alguna manera, pero no dañó a nuestro Estado. Ojalá que esto realmente haya logrado el objetivo que nos propusimos. Gracias. Amigos electores, el próximo 3 de julio, los mexiquenses tendremos la oportunidad de elegir al nuevo gobernador del Estado de México. Y en esta jornada electoral deberá ser un ejemplo de civilidad y democracia donde los ciudadanos ejercerán sus más amplias facultades para decidir el rumbo de nuestro Estado. El voto es un derecho que le otorga a la ciudadanía la potestad del poder y los ciudadanos deben ejercerlo libre, razonable y conscientemente. Estas elecciones son la antesala del futuro democrático de nuestra nación y, dada su importancia, existen partidos que buscarán al costo que sea preservar el poder para consolidar sus intereses económicos y políticos rumbo al 2012. Recursos millonarios están fluyendo como antes nunca se había visto, recordándonos los tiempos de antaño donde existían derroches exorbitantes en propaganda electoral, acarreo de gentes y compra de conciencias, por lo que están activando un gran fraude en las próximas elecciones, aprovechándose de las enormes necesidades y gran pobreza en la que vive la mayoría de la población. Vemos como a lo largo de nuestra entidad, operadores políticos distribuyen enormes cantidades de despensas, bultos de cemento, tinacos y hasta bicicletas, para ganarse la simpatía de los ciudadanos, a pesar de que la ley castigue severamente a quienes impulsan esta práctica por tratarse de un delito electoral. Vemos como estos detractores electorales, aprovechándose de la miseria, ignorancia y pobreza de la población, entregan limosnas al pueblo con recursos públicos que provocan un enorme retroceso a nuestra democracia. Ciudadano, tu voto es un instrumento de cambio y transformación social. No lo vendas y castiga fuertemente al que pretenda manipularte. A continuación, uno de los mecanismos que están operando para cometer el gran fraude electoral el próximo 3 de julio, el fraude del carrusel. El carrusel no es un juego de feria ni de circo. Es un alarmante mecanismo de compra de votos para lograr el gran fraude electoral en el Estado de México. ¡Gracias por ver el video! Desde que nosotros llegamos a esta responsabilidad que nos entrega el señor gobernador para representarlo aquí políticamente. Miren que hemos estado en una gran cantidad de elecciones, una gran cantidad de estructuras también. En pocos municipios podemos darnos este lujo de contar con estas cuatro estructuras que caminarán, estoy cierto, por el mejor de los caminos para lograr el éxito el día 3 de julio. Nosotros pretendemos sumarnos específicamente al trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento de Valle de Chalco. ¿Cómo? Precisamente con nuestra estructura, con nuestro trabajo para abrir aquellas puertas que podamos abrir de toda la estructura del gobierno del Estado, de todas las secretarías, para hacer llegar la demanda social que garantice la satisfacción de necesidades colectivas del Valle de Chalco. Esa fue la intención específica al haberlas creado desde hace más de, desde hace cinco años por parte del gobernador del Estado. Ahora, llegamos a esta etapa de la vida institucional del Estado en donde habremos de cambiar y renovar la estructura del poder ejecutivo en el año 2011. Yo estoy seguro, señor presidente, de que no solo vamos a triunfar el próximo 3 de julio, sino que el reto que ahora nos debemos trazar y que yo me permito expresarlo aquí es lograr una mayor votación de la que obtuvimos en el 2009. Queremos también el 2012, pero para llegar allá tenemos que dar el ejemplo, la pauta, el triunfo que nos sirva de plataforma de lanzamiento para que Enrique Peña Nieto pudiera aspirar a la candidatura presidencial, como lo decía el presidente municipal. Habremos de ir haciendo tareas también de apoyo, de entrega de los apoyos que el gobernador del Estado da a los vecinos de este lugar. Aquellas despensas, aquellas credenciales, aquellas tarjetas de apoyo a las mujeres trabajadoras, a las mujeres embarazadas, a las gentes de la tercera edad, las despensas de alimentarias, las despensas bicentenario, etcétera. Todos ellos iremos a irlas entregando casa por casa, zona por zona, seccional por seccional, en forma personal y directa por cada uno de ustedes y con las gentes de la Secretaría del Trabajo que son los representantes precisamente del gobierno del Estado en este lugar. Ahora veamos cómo se estima el comportamiento electoral para estas elecciones del 3 de julio. Existen registrados en el padrón electoral un total de 10.567.759 ciudadanos. Se habilitarán un total de 17.489 casillas. Debido al gran desánimo de la población se espera una baja votación del 40%, por lo que los niveles de abstencionismo se colocan en el 60%. Se designarán 750 boletas por casilla en un total de 125 municipios, por lo que el total de votantes esperados será de 4.227.103 electores. Es decir, un total de 241 votantes por casilla. El partido que pretende realizar el gran claude del carrusel espera garantizar por lo menos el 8% de los votos a través de este mecanismo fraudulente, es decir, comprar en promedio 19 votos por casilla mediante el pago de 800 pesos por voto, dando los siguientes resultados. Votos comprados por casilla 19. al existir 17.489 cartillas en entidad, el total de electores comprados, es decir, el total de votos garantizados será de 337.188 votos, que representan puntos porcentuales del 8% del total de la votación. Si el costo por voto es de 800 pesos, se espera un costo total del fraude del carrusel por 269.750.336 pesos. Aparentemente el costo es elevado, pero si consideramos que el presupuesto estatal tan solo para el 2011 es mayor a 181.000 millones de pesos. Realmente el costo es irrisorio considerando el enorme tamaño del pastel que esperan obtener.